simplemente no soy una persona dejada y si me hacen, se las voy a regresar. Carolina. Para Carolina. ¿De plano? Sí, para pronto. ¿Sí? Genera el conflicto. ¿Quién de ustedes es la más inventada? Malú, está andando duro. ¡A Carolina! Pues ni modo a soportar, ¿no? ¡A Carolina, tu primera moneda! Carolina es sin duda como... Chicas, esto y el otro, y yo soy así y así. Sí, sí, soy, me describe un poquito. Es inventada, es excesivamente malo. ¿Por qué? Porque obviamente está sobreactuando tu personalidad y algo que no eres. Ay, gracias. Bueno, me sentí bien. Así, la que más cree es Alejandra, sin duda. Está loquita, ¿eh? Nada para Malú. Otra para Malú. Ay. No, ya son cuatro. Cuatro. Ya son cuatro. Cuatro, Malú. Pues lo siento, Malú, pero hoy eres mi mis inventada porque has cambiado mucho tu forma de ser de un día para otro. También a Malú. Pobre. Sí, no, pobre, de verdad. Ya no permite, entonces uno no sabe si está actuando, si no está actuando. Bueno. Es tu turno, Malú. Bueno. Restira la manita, sí. Ah. Dale, gracias. Ah. Directo. Dice una cosa, frente a Nicola es otra persona, luego con sus amiguitas es otra persona, luego con esta frente a todas es otra persona, ella debería ser la mis inventada, no yo. Ya hay pique directo. No, cero. Esto soy yo y siempre lo voy a hacer. Pues ya. Pues ya, directo. Es que, sabido, no, no se puede. No me cae mal, pero eso es lo que yo siento de ella. Wow. Qué bueno que no le caiga mal, imagina si le cayera mal. No, eso sería grave. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Mira cuántas monedas tengo, y una cosa es decir, yo vine aquí a conquistar a Nicola y no a ser amiga. Ah, está muy bien. La ganadora eres tú, Malú. Me gustó porque ella muy suave dijo para lo que había venido. Ahí está. Gracias. Me encantaba. Muchas gracias. Esas chicas no entienden que yo sí vine aquí por amor. Yo no vine aquí para ser amiguita. No, qué pena. Mi mamá no está de acuerdo. Le ha agarrado cariño a Malú y no le gustó que todos se le vayan encima de comienzo. Mis mosca muertas. Es aquella que se hace la santa, pero es el diablo. Victoria, vas tú primero. Para ti, ¿quién es la mis mosca muerta? Janet. Como que a veces muy, muy linda y no sé, me entraba la curiosidad. Así será. No me conoce. Hay varios que parece que tienen un botón cuando ven una cámara y cuando no. No. Y sale corriendo. Por el amor de Dios. No. Tofi. En serio. Yo te amo, ¿no? Pero... Yo por dentro, ahí sí, 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 a mis obvios y todas nos amamos. Mentira. Ale. ¿Por qué Ale? Con todo cariño. Porque su baby face la hace ver súper inocente. Pero ya cuando platicas con ella de inocente no tiene mucho. Que ten cuidado con eso, a ver si es verdad o no. Sí. Ale. Muy bien. Perfecto. No hay duda. Te toca Ale. Yo se la voy a dar a Sofi. Porque creo que tiene mucho que hablar y que decir. Y es muy reservada todavía. Tú, Janet, ¿a quién se la vas a dar? Yo creo que Sofi. A Sofi. A mí me pueden dar la banda que sea, menos de mis mosca muerta. A Janet. Ok. Janet, sí, como que yo soy muy buena, pero siento que en el fondo no es tan buena. Yo no tomo nada personal. Que ellas piensen lo que quieran. Janet. También. También. Yo la nominé. Para mí que desde el primer día cuando dijo que me eligió al azar y obviamente no me eligió al azar. Se están tomando las cosas personales. Y aquí no es para eso. Victoria. Y por último tú, Caro, ¿a quién se la vas a dar? Yo se la doy a Janet. ¿A Janet? Sí. Siento que es como de que tira la piedra y esconde la mano. De yo no fui. Yo no fui. Es que yo tengo mucho amor y es que yo soy muy buena y yo no hago sufrir a nadie. Algo raro hay en ella. Mis mosca muerta, eres tú, Janet. Pasa por tu banda, por favor. Muy bien. Ay, no me gustaría tener mi banda de mis mosca muerta. Esta búsqueda me está trayendo varias sorpresitas. Yo no creo, Monce, porque te conozco de que le hayas dado solamente la banda por algo. Yo sé que algo más trae tener esa banda. Las que me conocen un poquito más que han conectado conmigo, sé que no pensarían eso. Habría que conocerla un poquito más. Las que no, pues porque no se han abierto conmigo, ni siquiera lo han intentado. Yo estoy muy segura de mi persona y de lo real que soy. Entonces, a mí no me viene afechado. Mis conflictiva. Uy, 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 uy. Esta quiero saber porque yo no estoy viendo nada de lo que pasa en la vida de las chicas y ya de repente se agarraron. A Carelli, ¿por qué le das? Siento que nos ve a todas como unas tontas y que nos corrige a cada rato. Ok. Larisa, ¿por quién vas a votar? Pues podría votar entre estas dos. Votaría a las dos, pero elegiría a Malú. Malú. Siento que es su estrategia, ¿no? De que cuanto más conflicto cree, pues mejor para ella, ¿no? Ay, mamá. Para Carelli también. Muy bien. ¿Cuál es tu razón? Ella es la que comienza los juegos entre nosotras. Hasta que a veces es un poco molesta, pero está moviendo el juego. Claro. Y así las conoce. La siguiente es Sophie, vamos a ver. Por Carelli. También por Carelli. Una personalidad así fuerte. La juez le pusimos. ¿La juez? Me gusta. Por juez, por... Mis conflictiva. También. Carelli. Carelli. Yo que te veía medio moscamuela. No, no, no. Pero creo que me voy un poco por Malú, porque desde el primer día ella hizo que todas estuviéramos tensas. En eso ya voto por ella. Ok. Mafer. A Caro. Lo sentiste, ¿verdad? Se me hizo raro que no me dieran. Simplemente no soy una persona dejada y si me hacen, se las voy a regresar. Carolina. Para Carolina. De plano. De plano. Sí. Para pronto. Sí. Genera el conflicto. Ella está allí jugando con los títeres. Pobrecillas. No sé por qué permiten a las chicas que Carolina juegue con ellas. Tú, Carelli, porque sí, realmente tienes las preguntas en el momento adecuado y creo que también eso genera conflicto. Pues yo igual se lo doy a la Carelli. A la Carelli, nuevamente. Pero mi razón es buena porque a mí me encanta que sea así. No hay más que decir de todo lo que dije. Esa mujer creo que tiene problemas. Ya muy cuarentona, ya muy grande. A esta edad nunca he encontrado el amor. O sea, está con puras niñas en la casa. Mis conflictivas se lo otorgan a Carelli. Ven por acá. Largo, largo. O sea, yo no considero que sea conflictiva. Yo soy curiosa. Si la eligieron, por algo debe haber sido. Yo le hubiese dado mi voto a otra. Mi mamá no está de acuerdo porque la conozco mi mamá como la palma de mi mano. Y yo sé que para ella, por lo poco que ha visto, la más conflictiva era Caro. Y la última categoría es para otorgar esta banda a mis X. Que ya saben lo que mis X es. Pasa completamente desapercibida. No sé qué tan bueno es. Porque no es que sea tranquila. Es una persona que ni fu ni fa. Para ellas es la que no figura, la que se va y no pasa nada. Para mí es todo lo contrario. Creo que la mis X puede sorprender mucho. Ay, amiga, ¿verdad? Ale. Ale. Creo que en la villa nadie es mis X. Simplemente hay personas con las que no hemos conectado. Sofi, ¿por qué no hemos hablado mucho y no ha habido como esa convivencia? Mis inventada, ¿a quién le das el título de mis X? Alejandra. Alejandra, ¿por qué? Eh, la verdad, ni siquiera tuvimos tiempo de platicar. Y ella tomó muchas conclusiones de mí, pero yo no de ella me, como que no. Sofi, a la Ari. Como que, ay, todo le da lo mismo. Es que yo vine a conquistar a Nicola, no, a llevarme con la Sonte, pero bueno. No he tratado de pasar una vertida, más bien esas niñas no me conocen. A Vicky. Mis X, ok. Se vale. Se lo doy también a Vicky porque justo no he hablado nada con ella y pues no, no hay más allá. ¿Otra que vive, creen ustedes, en su mundo? Máfer. Vicky's worst. Vicky. También. Yo a la más X no creo. Que le incomoda a mucha gente, eso sí te lo creo. A Lara. Ale. Y casi no hemos conectado tanto. A mí sí me interesaste, pero pues como no te interesa, pues a mí tampoco. Muy bien, válido. Y por último, Victoria, ¿a quién le das tu voto? A Lara. Pero ¿en qué momento? O sea, pues perdón, niñas, por no ser una chismosa diariamente a todas horas, pero yo no soy mis X. Uy, tenemos un empate, chicas. Es cierto. Entre Larisa y Victoria. Vamos a tener que desempatarlas. Empatada con Larisa. No lo puedo creer. Yo voto por Victoria. 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 Dos votos para Victoria. Sofie. Victoria. Victoria. Tres votos para Victoria. Victoria. Janet, Victoria. Cuatro. Victoria. Cinco. Victoria. Seis. Lara. Uno. Lara. Dos. Lara. Tres. Seis contra tres. La ganadora de mis X es Victoria. Es que Victoria es tan corriente. Uy, qué bueno que se lo dieron a ella. ¿Les quieres dar unas palabras a todas estas chicas que te han dado este título de mis X? Yo creo que se ganó bien el título porque no me acuerdo quién es. Muy bien, regresa a tu lugar, por favor, Victoria. Puede ser la más calladita, pero puede ser la que no es sorpresa después. Yo no me podría creer el título, pero definitivamente que tengo enemigas acá, las tengo. Bueno, y hoy coronamos a cuatro mises, mis X, mis conflictiva, mis mosca muerta y mis inventada. No les vamos a decir si hay beneficio o si juega en su contra este título en este momento. Por el momento, muchas felicidades a las ganadoras y nos vemos más adelante. Gracias. Pásenla bien. Bye, gracias. Yo no puedo decir que fue justo o no porque no he convivido con ellas. Voy a tener que conocerlas un poquito más para ver si las chicas se equivocaron o no. La verdad que fue una actividad muy, muy interesante. Puedes irte dando ideas tanto de la Miss como de la que votó por la Miss. ¡Suscríbete al canal!